Es una de las solteras de oro y una de las mujeres más piropiadas de la televisión. Desde la separación del padre de sus hijos, Lily Estefan no ha vuelto a lucir galán, al menos de manera pública, pero sí una solución infinita por disfrutar de la vida y sus momentos. Esta semana, la presentadora mostraba una foto en la que paralizaba las redes sociales. No es una imagen cualquiera, sino una en la mejor compañía. Se trata de uno de los actores más deseados y cotizados del mundo que vuelve a estar en auge con el estreno de su última película. Con motivo de su nueva cinta, Top Gun Maverick, Lily presumió esta instantánea que se tomó con él hace unos años, una década para ser exactos, y que le ha valido un sinfín de comentarios de mujeres que hubieran deseado estar en su lugar. ¿Cuántos han visto la nueva película de Tom Cruise? Todos dicen que está igualito. Les comparto este TBT de 2011. ¿Qué les parece? Escribí en su perfil de Instagram. Los comentarios fueron inmediatos, en la mayoría de los casos piropiando al protagonista de la famosa cinta de los 80 y reconociendo la envidia sana que sentían por la suertuda de Lily. Un galán de lejos, con quien tuvo la oportunidad de compartir este momento. Por ahora, la conductora sigue sin soltar prenda de si se ha vuelto a enamorar. Ella prefiere guardar su vida privada en la intimidad. Lo que sí le apasiona y tiene su corazón contento es su familia, sus amigos, su trabajo y ese público que tanto la quiere. ¡Gracias!